Si habláramos de Lucila Lescano, tal vez muchos no entenderíamos a qué personaje se estaría haciendo referencia. Sí, es ella, una ciudadana del municipio de Caicedo que hace mucho tiempo vemos por nuestras calles, la misma que todos conocemos como República. ¿Dónde está viviendo? En la casa, la casa nueva que le hicieron. ¿Y usted qué hacía para poder vivir allá? Dormía y estaba levantando, que tenía mucho frío. ¿Y cómo hacía de comer? Con sopita de frisolito y le echaba revuelto a la olla y comía. ¿Usted ya dónde vivía? Después de los lados de Caicedo. ¿De Caicedo? ¿Y en qué parte vivía en Caicedo? Después de la cascajala, después de la carretera y así. Tiene casa, pero su alma aventurera la ha llevado a dormir bajo puentes, potreros, en cualquier lugar donde la acogió la noche mientras hacía sus recorridos. Una condición de vida tal vez normal para ella. Para otros ciudadanos altruistas de corazón, una condición no tan aceptable, por lo que han buscado un cambio. ¿Cómo es usted? ¿En dónde dormía? Dormía en el puente, por debajo. Dormía en el puente. Y yo fui día y arremendé por dar la ropa. Entonces encontró, le iba a tomar y le dijo, ¿qué hace usted? ¿Usted tiene casa? ¿Tiene casa propia? ¿Y usted por qué viene para acá a dormir? Aquí es la borraca de la traca. Nosotros estamos felices y yo estoy personalmente feliz de haber hecho esta labor. Esto no es como que no, no, que me lo aloje, no. Esto me nace y yo quiero servirle a este tipo de gente que lo necesitan tanto, que no tienen a nadie. Es que este asilo Faudier debiera ser para la gente que no tiene nada, nada en absoluto. Porque es que mucha gente quiere que tengamos aquí algunos que ellos pagan, está bien, para el sostenimiento del asilo. Pero está este tipo de habitantes, debiéramos de tenerlos con nosotros y gestionar los recursos, porque no es fácil tampoco. Su camino hoy es seguro. Su rostro limpio deja dibujar el alma y el corazón de una mujer luchadora, rebuscadora si así se quiere. Lleva un vestido nuevo, como si se tratara de un cuento de hadas, que hasta ahora tiene un final feliz. El mismo que tiene Lleva, otro personaje reconocido que también disfruta de las comodidades del asilo, después de muchos años de ganarse la vida, a fuerza, literalmente.